Música de la gran flauta Y bueno, todo tarda, pero llega Y el amigo visitante de hoy, que estábamos esperando Atravesó la ciudad como cuando era apenas un adolescente En busca del blues de Avellaneda Y aquí están Estuvimos prologando esta esperada charla Con nuestro querido tocayo Claudio Gavis ¿Cómo estás Claudio Corenblit? Y finalmente, desde España directamente Se tiró en paracaídas y cayó acá en la Universidad Nacional de La Luz Muy cerca de donde habita su compañero Su co-equiper, Franz Banfield Que es otro fan de la zona de La Luz Tan fan que se puso el apellido Y otro que aterrizó hace poquito Porque Franz Es cierto Ha vivido muchos años En Vigo, en Galicia Así que De ahí lo conoces Nos conocimos en España, claro Imagínate, un bluesero por Galicia Tiene que visitar a un héroe Del blues argentino Que es Claudio Gavis Más o menos así nos conocimos Y tocaron juntos ya Sí, hemos tocado muchos juntos Tanto con su grupo gallego Phantom Club Como aquí, bueno Participó Franz Fue uno de los invitados míos en el festival No festival En el concierto que hicimos el 7 de abril En Avellaneda Que se llamó Avellaneda Blues Claro Y ahí estuvo Franz Junto Aquí nomás Aquí nomás Desde acá se ve Vos antes escuchabas las niegras del riachuelo Las veías, ¿no? Sí, sí, sí Y desde acá Se vislumbra Transmitimos para el mundo entero Y por eso Nuestros invitados son No solo de la zona como Franz Sino embajadores del mundo Como Claudio Gavis Sí, señor Qué honor tenerte acá Yo no sé Es un gusto Además hace unos añitos que no nos vemos, Claudio Sí, claro Desde, seguramente desde la época de Juan Alberto, ¿no? Desde tiempos inmemoriales Sí, sí Donde en Canal 13 había música en vivo Y buena música Sí, señor Sí, señor Bueno, y acá tu presencia realmente tiene mucho interés Tu presencia en el país Porque sos uno de los héroes que más nos hacen falta en estos tiempos No solo porque sos un prócer del blues, digamos Porque para algunos a lo mejor eso alcanza Pero a mi juicio sos uno de los músicos que ha hecho una búsqueda personal Este, más allá de un género específico, ¿no? Realmente un explorador de la música Sí, es verdad lo que estás diciendo O más que verdad Es que es lo que yo siento Digamos, yo tengo una enorme conexión con todo lo que es el blues Y de hecho, digamos, que se me conoce muchísimo como un bluesero, ¿no? Pero a mí me interesa toda la música Realmente siempre me ha interesado toda la música Y siempre he buscado inspiración y elementos en... Bueno, las cosas más diversas Desde el blues, a la bossa nova Y de la música india De la cual hemos estado conversando bastante Hasta jazz, ¿no? Claro, claro La música india O sea que el raga en tu vida entra cuándo y cómo Ah, entra muy temprano Yo creo que te lo conté alguna vez Ah, bueno, pero nuestros amigos no lo escucharon Bueno El raga entra en mi vida a través de la pasión de mi madre por lo oriental Por el yoga, que practicaba yoga en unos años En los años ya, en los años 60 O por ahí, años en que practicar yoga era una cosa muy rara, ¿no? Y ella tenía un gran interés en todo lo que eran las filosofías orientales Y fue a través de eso que, bueno, empezó a comprar discos de música de la India Y yo empecé a escucharlos Inicialmente compartía con mi viejo La, digamos, el comentario de que era música de gatos, ¿no? Sí Una cosa así Y después, bueno, la fui entendiendo Y para cuando llegaron, llegaron, digamos Los efluvios orientales a través de los Beatles Bueno, yo ya tenía un entrenamiento de escucha de música oriental Y ya estaba familiarizado e interesado en el raga ¿Y ya tenía su citar? No ¿Y qué? ¿Con la guitarra? No, no, no Tampoco Tampoco Fue después Por ejemplo, durante la época de la pesada En la época de la pesada En el año 72, más o menos Yo me inventé, me inventé, digamos, un tipo de afinación Con el cual tocaba un raga yo solo en los conciertos Como, por ejemplo, en Barrock y todo ese tipo de conciertos Y me hacían unos ragas gigantescos, larguísimos Que, claro, como todo el mundo en esa época estaba, digamos, colocado Digámoslo así Entraban en trance Entraban en trance todo el mundo El viaje de Lord Unzani Esto que se está escuchando es el viaje de Lord Unzani Con Alejandro Medina y con Con Pinche Y con el Pincheschi Que es un raga Es un raga Deriva hacia un raga Empieza, digamos, con una Una cosa así menos raguita Y después se va hacia Pero, claro, Pincheschi se va por las ramas Está fenómeno Este tema es un Me gusta mucho a mí A ver un poquito Dos de los puntos que se va a hacer El tiempo es un raga ¡Gracias! ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ Y esto era el viaje de Lord Gunsani, que era de tu primer disco con La Pesada, del año 1972, a partir de una novela de Dunsani que vos habías leído, que integra la trilogía fantástica con otros autores, como Lovecraft. Sí, yo me había caído en las manos un libro de cuentos fantásticos que existe, todavía se consigue, los cuentos de Clou, algo así, que reunían cuentos de de H.P. Lovecraft, Lord Gunsani, Robert Bloch, en fin, una cantidad de escritores de ciencia ficción temprana, así muy cercana a la literatura fantástica, y me copié mucho con un cuento de Lord Gunsani que se llama Días de Ocio en el en el país del de Jan, que es un río, un río fantástico, un río inexistente, y bueno, salió este tema, ¿no? que básicamente salió de te muestro así, te muestro, salió de salió de Música Música Gracias por ver el video 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 ¿Qué gaberías a los jóvenes bluseros que quieren tocar mil notas? ¿Qué hay que hacer para ser un buen guitarrista? No solo de blues, un buen guitarrista. ¿Tocarlo mucho? Sí, hay que tocar mucho. Realmente, digamos, la fluidez en el instrumento, que es lo que Stravinsky definió como técnica, fluidez en la expresión, proviene de un contacto. Yo dejo de tocar un periodo y después tengo que volver a empezar un poco. Después, por ejemplo, de una gira como esta, como la que hice el año pasado, que toqué también mucho, al final estaba tocando mucho mejor que lo que tocaba antes de la gira. Y sí, porque estaba en contacto permanente con el instrumento y además, si bien hace falta estudiar, tocar en vivo, tocar de verdad es mucho más exigente y entonces por eso mismo mejor entrenamiento para tocar. Lo que yo les diría es que, primero de todo, sean abiertos. O sea que inevitablemente uno tiene que derivarse hacia un determinado tipo de música más que a otros, por gusto, por todas esas cosas que ya conocemos. Pero yo, sinceramente, no me gusta el purismo. El purismo religioso, musical. El fundamentalismo. Sí, ese fundamentalismo no me gusta. Cosa que en los bluseros ocurre a menudo. Ocurre en los bluseros, en los yaceros, en los rockeros. ¿En los tangueros? Sí, sí, sí. Bueno, fíjate vos el drama Piazzolla, ¿no es cierto? Piazzolla que nunca pudo decir abiertamente que lo que hacía era tango. Y que todavía sigue siendo discutido. Y yo no hace mucho tiempo que escuché a alguien decir que el pezón había arruinado al tango. Y yo creo que lo salvó. Es buen chiste. Creo que lo salvó, ¿no? Es que no era un chiste tocayo. Sí, pero era patético eso. Más que el chiste era... Era un señor, músico, que decía que pianó... Entonces decime el nombre, decime el nombre, los crachamos. No, no, no. Lo hacía todo el mundo. Lo mismo pasó con Caparón allá en España cuando le puso una batería y un bajo eléctrico al flamenco. Que fue fantástico. Y dije, sí, pero todos los puristas... Ah, bueno, claro. Pero sí, existen muchos puristas. Inclusive, yo suelo decir que el purismo es un problema de distancia. Es decir, suelen ser puristas los que están lejos. No los que están, por ejemplo, adentro de la cosa. Estoy seguro que un tipo del Delta del Mississippi es muchísimo menos purista que un blusero porteño. Y hace poquito, leyendo un libro sobre el nacimiento de la Bossa Nova, muy interesante, un libro de Nelson Mota, que es un periodista y cronista brasileño que tuvo mucho que ver con el movimiento de la Bossa, Nelson decía que, bueno, que describía una fiesta y decía que en esa fiesta había un montón de gente que estaba cerca de la Bossa Nova. Y después, y que toda esa gente discutía y charlaba sobre lo que era la Bossa y no era la Bossa. Y después, en otro rincón, yo vi con Vinicius, no me acuerdo quién más, que no hablaban de la Bossa Nova ni discutían nada porque eran la Bossa Nova. Ellos eran la Bossa Nova, entonces... Bueno, la habían inventado. La habían inventado. Entonces, yo creo que los... La gente que está segura de lo que hace no precisa ser purista, ¿no? La Bossa Nova No es el Mago. No es el Mago. Qué maravilla, ¿eh? Sí, un tema medio bluegrass, ¿no? Claro, yo había escuchado mucho en esa época, escuchaba mucho a un guitarrista que llamaba John Fagel. No me digas, un héroe, una pucha. Un grande, y un tipo muy raro también, que fusionó cosas muy... Sí, bueno, fue un prócer en la música norteamericana. Sí, sí. Y entonces, bueno, ese tema tiene un poquito de influencia de Fahey y de mucho country bluegrass y música folclórica norteamericana que yo escuché, ¿no? La verdad que pasé unos años en los cuales me escuché todo. Me escuché todo. Y Fahey con la acústica, con la eléctrica ya... La eléctrica fue al final de su vida, creo. Ah, sí, sí, sí. ¿Y escuchaste algo de eso? Poquito, poquito. Porque después parece... Vio en el 2001. Sí, parece que Fahey se arrepintió de todo. No sé, le agarró un síndrome psicoanalítico y entonces parece que renegó de una buena parte de su trayectoria. Pero realmente fue un tipo que marcó un camino no solamente en el instrumento, en la guitarra acústica y en las afinaciones raras, en el slide, sino en la fusión de elementos que él investigó en la música de los indios norteamericanos, en los ruidos de las fábricas. Tiene un tema, creo, en uno de sus discos que grabó en un puente que hay, no sé si en la ciudad de Memphis o San Luis, grabó los ruidos que hace el puente mientras pasan los coches y tiene como un canto de una resonancia y lo grabó. Y se llama así, se llama La Música del Puente de... Así que, bueno, un capo, un tipo muy interesante. Mirá qué casualidad, vos sabés que uno de los discos que traía para regalarte y para que te lleves a España es de un cultor que tenemos de Fahey, entre otras cosas, que es Mariano Rodríguez de Valenoche. Me imaginé que no lo conocías. No, no lo conozco. Yo te lo dejo. Muchísimas gracias. Mariano es otro de los seguidores. Somos dos fanáticos más de Fahey. Estoy muy sorprendido con la gente del sur. He estado ahora, bueno, como hablábamos, tocando una semana en Río Negro. Y está tocando con nosotros bastante todas las fechas que puede Gustavo Giannini, que es un bajista de General Roca. Y hay unos músicos muy interesantes. Se ve que ahí también el ambiente ese tan particular de la Patagonia, los Andes, el río, en fin. Hay gente que se va para allá. O sea, Mariano es de acá, de Montegrande, acá lo más. Pero se fue hace muchos años para allá y conozco unos cuantos más. El Giohansen, que es otro que está viviendo por allí. Gente haciendo una música muy interesante, muy libre, muy fuera del mercado, sin vicio, sin repetir a nadie. Si están por ahí, se entiende. Porque esta cosa de copiarse todo el tiempo, no buscar la originalidad. Está muy saturada la música. Te digo, si uno hace música, digamos, con criterio de ubicarla, de que se venda, de que se difunda, de que se conozca, termina siendo cosas que están muy remanidas, ya que están. Llevamos como un par de décadas ya de repetición, repetición, con variantes estéticas. De pronto salen grupos muy virtuosos. Ahora hay un grupo, un trigo inglés, que se llama Muse, que son unos capos, son gente que toca muy bien. De cualquier manera, uno escucha su música y dice, bueno, esto es un poquito de Queen, y un poquito de esto otro, y un poquito... Más de lo mismo, digamos. Es un poquito más de lo mismo. Reciclaje. Sí. Pero... Hace falta que venga una ruptura, que hace falta cosas nuevas. Y la ruptura, ¿por dónde te parece que...? Qué sé yo, si hubiera, la haría. En realidad... Pero bueno, vos has hecho cosas. Yo hice o participé de una ruptura, ¿no? Por supuesto. Allá en el origen. Pero después, digamos, podías haberte quedado con eso y estar toda tu vida repitiendo lo mismo. Pero, por ejemplo, cuando tuviste que hacer convocatoria, además de juntar a todos los capos y qué sé yo, todos los próceres, hiciste esto. Gracias. 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 La Blue Gala de la Salina Grande. Blue Gala. Blue Gala. O sea, un blues baguala. Sí, una baguala blues, un blues baguala. Dos cosas que... Bueno, pueden tener que ver. Pueden tener que ver. Las dos son cantos, digamos, de queja o de... De emoción. De emoción y expresión profunda. Nacen de pueblos de alguna manera desplazados, ambas cosas, o de pueblos que tienen problemas, ¿no? Digamos que, bueno, la baguala es muchísimo más dramática y trágica que el blues. Porque el blues, en realidad, es siempre... Ironiza, ¿no? El blues tiene una cualidad de la que carece absolutamente el tango, el fandango, de muchas otras músicas. En todas, si uno escucha un tema flamenco o un tango donde haya una situación trágica, siempre termina mal. Sí, sí, sí. ¿No? Hay algún... Hay sangre, hay cuchillos, hay muertes. En el blues, generalmente, se pinta un panorama que puede llegar a ser, digamos, tristísimo y al final siempre se le da una vuelta de tuerca y se rescata, digamos, la esperanza, digamos, de alguna manera. Que yo digo que es la sabiduría de un pueblo primitivo, entre comillas, o de un conjunto de pueblos que, para los cuales, el mundo renace cada vez que sale sol. ¿No? Entonces, como cada vez que sale sol el mundo empieza de nuevo y, bueno, está todo mal, pero mañana es otro día, ¿no? Entonces, el blues tiene eso, tiene una gran ironía, por eso también es agridulce, es una música... Desde el punto de vista melódico y armónico es agridulce, ¿no? Tienes un acorde mayor. Tocá un La mayor, por favor. Eso. Un La mayor con una escala menor encima. con ese tipo de sonoridades, ¿no? De nuevo. Eso es la mezcla de los blancos, los occidentales, los europeos, digamos, han desarrollado sistemas musicales en los cuales, digamos, el mayor y el menor simbolizan respectivamente o evocan ya culturalmente algo alegre o algo triste. y el blues no es ni mayor ni menor y no es ni alegre ni triste. Es así, un tipo de sentimiento ajeno, en realidad, a lo que es nuestra cultura, ¿no? Un poco... Y el raga también es ajeno, pero... Sí, es ajeno. Bueno, porque esas son culturas con las cuales poco tenemos que ver y poco entendemos de ellas, ¿no? Te dijimos que al final, bueno, del encuentro te iba a mostrar un poco cómo era esa afinación del raga, ¿no? Yo la busqué, la fui buscando casi por casualidad, ¿no? digamos, mantenía la nota, la cuarta cuerda en re, subía la tercera a la la segunda que es un sí la subía a re y la primera la bajo a re y después la sexta eso es tradicional, se usa mucho la guitarra la bajo a re también y me queda la sonoridad media y oriental, ¿no? me ha ya y 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 este temita que tiene estas letras tantas letras tan tan obscenas y todo lo mismo y resulta que es un tema de la india y así que bueno yo tocaba estos los recitales eh solo a veces lo tocaba con isa portugués en percusión grande isa un abrazo o con isa y con con pinchesqui que digamos con en medio de de una nube de inspiración digamos si una humareda e inspiradora que claro es común aquí para un sobre todo para alguien que viene del extranjero y se desacostumbra un poco uno llega a buenos aires y el sábado sale a andar por la ciudad por la ruta y lo único que huele es asado ¿no? ajá pero bueno en esa época en los recitales no se olía asado no parece que la gente era muy vegetariana era muy vegetariana sí 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 era era absolutamente eh comida vegana y ahora con esa afinación no me vengas a decir que vas a tener que afinar para tocar otra cosa pero ¿qué podés tocar con eso? improvisar por ejemplo con eso y si ya estabas por improvisar claro pero digamos cuando vos haces eso en un recital después ¿qué hacés? ¿eh? ¿tenés que volver a afinar? no, son dos guitarras no, son dos guitarras ah, o sea dos guitarras, claro claro pero Fahey no, Fahey hacía eso y seguía tocando sí, no, pero cambiaba las afinaciones sí sí, sí, cambiaba esto porque para volver esto, porque para volver, no esta, siempre, da miedo cuando uno la... La Gibson, nada menos. La Gibson, nada menos. La Gibson, nada menos. Las noticias son confusas aquí afuera. Nadie sabe qué decir. Unos dicen que mejora. Otros dicen que está peor. Otros dicen que es lo mismo. Y es por eso que ahora voy. Voy bajando a Buenos Aires. Quiero ver qué pasa ahí. Las noticias son confusas aquí afuera. Nadie sabe qué decir. No, no. Eso es. Bueno, Claudio, yo te voy a dejar ir porque estamos llegando a la medianoche y ya en la luz están apagando todas las luces. Sí, además el carruaje. Sí, sí, te está esperando el coche en la puerta. No, 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 la calabaza, un poquito más y la calabaza. Bueno, pero en esta gira, ¿hay algún otro martes que vengas por Buenos Aires y puedas venir un rato acá? Sí, seguro. Sí, ah, entonces me quedo tranquilo. Sí, sí, voy a poder. Cuando usted pueda, me chiflás y la seguimos, porque esto, lamentablemente, en la primera hora hemos estado pasando tu música y la música de Franz, pero queremos seguir charlando un rato. Vos tenemos mucho, todavía tengo el... Sí, sí, tenés el llave, pero vos me acribillás en general a... No, no, muchas preguntas no te dicen. No, hoy no. Ah, bueno, por email. Y bueno, pero vos viste cómo es la cosa. Yo le digo, no me preguntes más, entonces me manda... No, 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 y me manda 20. No. No me preguntes más, por favor. No, no, no. Yo te las doy para que las dijeras tranquilo. No, es un hombre que quiere enterarse y que sabe, no, 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 necesita enterarse porque ya está enterado y sabe mucho. No, pero... Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. No, por favor, gracias por estar. Yo estoy siempre. En la gran flauta. Este es otro disco de la Ricky Ricky Tave, que es una banda de la matanza extraordinaria. Muy bien. Y acá simplemente en el listito de Manal, que dejaron la tapa en blanco para que me pongas unas dedicatorias. Muy bien, con muchísimo gusto. Y a vos qué te parece para el final del programa? ¿Que elija un tema? No, yo ya lo elegí, pero ¿cuál sería el lugar común más grande para ponerlo en el final del programa? Eh, el lugar común. El lugar común, pero de la gloria de la música. Y sí, de la versión de la luz. Gracias, viejo. Gracias por todo, Claudio. Y te espero pronto. Aquí estaré. Un abrazo. Vía muerta, calle con asfalto. Siempre destruido. Tren de carga El humo y el ojín Están por todos lados Hoy llovió Y todavía está nublado Surte aceite Barriles en el barro Calpón abandonado Charco sucio El agua va pudriendo Un zapato olvidado Un camión Interrumpe El triste descapado Un zapato olvidado Un zapato olvidado Un saludo Gracias.